No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor Prohibido. ¿Señor tiene algo de tiempo? Para detenernos y hablar. Me estás matando de curiosidad. ¿Cuánto tiempo más jugará tu madre al gato y al ratón? Yo me ocuparé de ella, no te preocupes. Estoy cansada. Me has evitado durante todas las vacaciones. Me dirás cuál es el problema. Un nuevo episodio de Amor Prohibido. Hoy, solo por Canal de Drama. Amor Prohibido.